Hola Mira Mira Hola ¿Sabes lo que hiciste? La copa Los dos son de la ley Los dos son de la ley ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? No ¡Saluda! ¡No! ¡Saluda! 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 Y te mejores Te mejores Gracias Dale las gracias ¿Qué consejo le pides? Yo lo quiero mucho Lo veo Siempre que voy A un hombre Lo quiero 130 recortes 130 recortes En mi corazón Te voy a decir unas cosas ¡Saluda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mucho gusto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás contento de acargar el partido? ¡Sí! ¡Tengo que disfruta! ¡Gracias! ... con un montón de preguntado de Ricardo García que las compartió en las redes sociales con un comentario emotivo sin palabras Y esa condición desencadenó toda suerte de reacciones es que la fotografía era captada por un reportero del diálogo universal. Wilson Nobles Cabarca, el fan de Radamel Falcao García, más famoso en Colombia, recibió un monseque por parte del jugador en la tarde del lunes. Con alegría y sobre todo con mucha sorpresa le fue entregado a Wilson este detalle que no solo lo beneficia a él. Bueno, acá es lo Hernández. Bueno, ese es Falcao, ¿verdad? ¿Qué estás? ¡Eso! ¿Eh? ¿Quién iría a conocerte? Salud, ¿verdad? ¿Abrayan, hablan con Falcao, entonces? ¡Hola! ¿Te la hacemos adelante o atrás? ¿Dónde está la pierna? ¡Aquí! Adelante, bueno. Salud, ¿tú dónde te la firmo? ¿Adelante? Sí. ¿Cómo te llamas? Sí. El firmo de EO y Moncón. ¿Para que acompañes a Radal? Sí. Que vaya para... ¿Cómo te llamas? ¿Va luego que vamos a jugar mañana? ¿Te lo firmo? ¿Por qué juegues? Así practicas todos los días. Y cuando crezcas... ¡Fa, me lo cago! Me te digo una cosa. Yo tengo este balón del Mundial. ¿Tú tienes el del Mundial? Sí. ¡Ah, bueno! No tienes el del Mundial, pero yo tampoco tengo el Mundial. Yo no fui al Mundial. Vamos, Brian, vamos a acompañar al Falcao. Vamos, para que lo acompañe. Vamos, para que lo acompañe. Venga, para que lo acompañe. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, vamos, para que lo acompañe. Vamos. Aquí, por falta, a vos. Vamos. Vamos. Y fue así como el 28 de febrero de 2014 recibieron estos niños y sus familias una gran sorpresa. Pues alguien a quien solo conocen por sus goles. Por su ejemplo de vida, nuestro querido Radamel Falcao se hizo presente, no en cuerpo, sino con su corazón, su bondad, su generosidad, y ese mensaje de ánimo para nuestros niños y niñas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!